Y mucha atención porque los establecimientos públicos tendrán un estricto control en la venta de licor durante la Feria de Tuluá. Tenemos habilitada la red pública y privada en salud para atender cualquier novedad que se nos presenta. Hay una alerta amarilla por parte de los organismos de socorro. Y por supuesto también existe hoy por parte de la administración municipal la expresión de un decreto que faculta a los establecimientos nocturnos para que puedan hoy abrir como tal, prestar su servicio al público hasta las 3 de la mañana. Y por supuesto también, perdón, hasta las 2 de la mañana los establecimientos nocturnos en la madrugada del viernes y hasta las 3 de la mañana establecimientos que comercialicen alimentos. Entonces la invitación para la comunidad es que participemos del primer evento de Feria que es la cabalgata, nuestra tradicional cabalgata en el barco de la cordialidad y del respeto hacia nuestros semejantes para que sea un éxito este evento ferial. Gracias. Gracias.